El 30 de noviembre de 1933, nacía en Quilmes, Julio Rafael Contreras, uno de los últimos naturalistas enciclopedistas de la Argentina. Cautivado desde temprana edad por la zoología, la biología evolutiva y la biogeografía, dio sus primeros pasos en la Universidad de Buenos Aires para luego trasladarse al Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires. A lo largo de su vida, alternó el trabajo entre el laboratorio y el campo, movido por su interés hacia las aves y especialmente los roedores cavícolas conocidos como tucotucos. Describió nuevas especies de estos animales. Hacia 1970, Contreras concentra sus estudios en la región subtropical, especialmente en el norte de la Argentina, este de Bolivia y el Paraguay. Paralelamente, desarrolla tareas docentes en la Universidad Nacional del Comahue, en Bariloche y en el Instituto Superior del Profesorado de Mendoza. Mientras tanto, continuaba con sus permanentes estudios zoológicos. A partir de 1974, ingresa en la carrera de investigador científico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. En los años siguientes, creó y dirigió en la provincia de Corrientes el Centro Argentino de Primates, el Centro de Ecología Aplicada del Litoral y el Programa de Biología Básica y Aplicada Subtropical. Allí fundó revistas especializadas como Historia Natural y Nótulas Faunísticas. Muchos científicos se formaron en estos centros de investigación. Mientras tanto, Contreras comenzaba a desarrollar una intensa actividad como historiador de la ciencia. Al retirarse en 1998, se desempeñó como investigador contratado en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. A partir de 2002, se radicó en la localidad paraguaya de Pilar, donde dirigió el Instituto de Bioecología e Investigación Subtropical, Félix de Azara. Públicó decenas de libros y más de 250 artículos científicos. Organizó congresos y reuniones científicas en varios países y recibió algunos galardones, como el premio Félix de Azara de la Diputación de Huesca, España. Además, recibió el doctorado Honoris Causa por la Universidad Maimónides y por la Universidad de Pilar. Integró academias y sociedades científicas y fue miembro fundador y primer presidente de la Fundación Azara. La Fundación atesora algunos de sus libros y parte de su colección científica. Junto a su esposa Amalia Nélida Chialchia, donó su casa en Paraguay a la Fundación para la Tierra para seguir promoviendo las ciencias naturales y la educación ambiental. Julio Rafael Contreras falleció en la ciudad de Buenos Aires el 18 de mayo de 2017. Junto a su esposa Amalia Nélida Chialchia Música